¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se ha automonilado! ¡Aquí se ha ido! ¡Auto, no, no! Ok, ahora mismo que no voy a dar en un momento más hoy día igual que todas agradecidas cuando nos dimos cuenta de su corazón de venirnos a amar, de venirnos a enseñar de verdad que eso es Dios trabajando en la vida de una persona porque muchas veces las mujeres o en general el ser humano se enfrasca más en sus propias necesidades que en las de otros entonces ejemplos como el suyo ocupamos muchos que nos contagien, que nos animan si ella puede porque nosotras no gracias Olivia por dar ese paso y venir hasta tan lejos de su país dejar su familia, dejar todo y venirnos a dar amor puro amor la verdad no tiene precio lo que has hecho y espero que Dios recompense en un mil por mil lo que has hecho y que su vida, su familia reciba todas esas bendiciones que usted está trayendo a su vida por servir de esa manera a Dios inspirarla a que siga de esa forma que no se canse que el trabajo nunca es en vano que cualquier cosa que a veces nos pueda parecer poco pero siempre tiene un eco va reproduciendo en otros entonces sus acciones definitivamente han venido a a llenar nuestros corazones y estamos seguras que el domingo Dios va a utilizar un montón de amigas que estamos invitando y hoy más de una cadena todos y contactos porque yo quiero verdad y sueño con que en ese día Dios pueda utilizar su vida y acercarse a todos esos corazones hay mucha gente necesitada en la calle de Dios y si nosotros no nos movemos definitivamente nadie lo va a hacer o sea somos las cristianas las encargadas de ir a otras almas y sentir esa misericordia pues entonces gracias Olivia por inspirarnos gracias por venir a mostrarnos una mujer que simplemente es auténtica pues gracias por su corazón la amo muchas gracias un anuncio como no todas